Hola a todos. Beiza. Creo que Zeehan de Belioglu no se atreverá a decirlo. Por lo tanto, me corresponde a mí explicarlo. Soy Beiza de Belioglu. Soy la exesposa de Zeehan de Belioglu. También su nuevo alborotador. Hanser. Zeehan, estar aquí a solas contigo es como un sueño. Zeehan. No es un sueño. Todo lo que vivimos hoy es real. A partir de ahora, tu hogar estará a mi lado. Entendido. Hanser de Belioglu. Zeehan quedó fascinado por la belleza de Hanser. A quienes les guste la armonía de Hanser y Zeehan, no olviden poner un emoji de corazón. Beiza quería decir que ella era la exesposa de Zeehan. Creo que esta escena es el sueño de Beiza. Porque Nebsat y Mukader nunca permiten que Beiza hable. Hanser sorprendió a Zeehan al asistir al lanzamiento. Zeehan escribió una nota en la caja de ropa. En esta nota le pedía a Hanser que aceptara este vestido en lugar del vestido de novia que no había comprado en el pasado. Hanser acudió al lanzamiento con este vestido. La daga era realmente tan hermosa como los ángeles. Que Hanser y Zeehan sean felices. Que la pervertida Beiza se vuelva loca de celos. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Hanser y Zeehan no regresarán a casa. Zeehan y Hanser verán juntos el amanecer. Daga está muy feliz. Zeehan hará cualquier cosa para que la felicidad de Hanser dure para siempre.